Pam, 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 pam Uy, esto no estaba aquí antes Eso no estaba aquí antes, eh ¡Olé! Esto no estaba aquí antes, eh, chaval Vale, este es el tío que inventaría Vale, a ver, que hay que ver con la pena Las cosas son un poco diferentes desde la última visita Deberíamos culparle o agradecértelo Aunque ya sabes que nada de esto importa Bueno, ¿qué demonios? ¿Qué? No he entendido nada ¡Hostia! ¡Mira quién es! ¡Pero si es de moda! ¿Eh? ¿Has escalado alguna vez en la montaña? Mi abuelo solía decir que había un guardián o algo en una cueva allí arriba Yo diría que está detrás de las rocas que bloquean el camino Pero ya no puedo ir y verlo, es lamentable ¡Hostia! ¡Una tienda! ¡Oh! ¡El escudo del capitán! ¡América! ¡Qué bueno! Sí, sí ¿Cómo? ¡Hostia! ¡Monedas! Claro que sí, hombre Lo compro Pero ya, además ¡Collar de la suerte! Encuentra todos los cofres ¡Espada de viento, tú! Menos dos de ataque Menos dos de ataque Ah, vale Que solo sirve... ¿Cómo que solo sirve para una cosa eso? Incluso aquí vendemos armas ¿Por qué hombre debe seguir luchando y luchando? ¿Existe alguna lugar? Nada, nada, nada Alguno me tendrá que decir algo importante Oye, ¿eh? ¿Eh? Una extraña ¡Doce de treinta, eh? Casi la mitad Y ya vamos igual más de la mitad del juego ya, ¿eh? ¿Has escuchado hablar de Yu? Es el de nuestro pueblo Ayudó a Siza, el gran inventor de fundador de construirla, ¿vale? Luego se desvaneció así como así Sin dejar rastro Algunas personas dicen que era un alien que vino aquí en su nave Es un extraño, ¿no crees? Un alien ¿Qué voy a dar yo? No tengo un alien Que no tengas una máquina volada Esto es muy escrito en un concurso con un incremento de poder Una máquina... Tengo una máquina... Tenía una máquina voladora Dejé la capital para mudarme aquí El aire fresco es una pena que el lugar no sería tan fácil Digo, na, 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 na Alguno me tiene que decir algo, tío No puede ser Tengo que subir otra vez la montaña Tengo que subir otra vez la montaña ¿Eh? Eh, tú Nadie pasa por aquí A no ser que el líder del pueblo diga Nadie puede entrar en la ruina Joder Venga, líder del pueblo ¡Hola! ¿Necesitas un cuarto? No ¡Espera! Tú eres... ¡Yu! O sea, está todo el incomparable Eso significa que las leyendas son ciertas Has venido a buscar lo que el gran inventor sí te prometió ¿Hay algún problema? ¡Ya! ¿Un demonio ayuda? O... Ningún, señor Ningún problema ¿Cómo puede decirlo? Pues veréis Resulta que El gran inventor sí creó una máquina voladora La guardamos para allí De hecho, la dejamos en la cima del monte alfa Para que nadie pudiese robarla Pero al parecer ha desaparecido Lo siento No creí que algo como eso sucediera Acá lo cogimos nosotros y... Estaba en la montaña Y luego inexplicablemente desapareció en el aire A pesar de que... No se ha visto a nadie Entrar a la cueva Realmente lo siento Me pregunto ¿Quién podría haber cometido semejante fechoría? ¿Desterminator? Nuevamente los pido disculpas Bueno, sé que no es mucho Pero puedo daros permiso Para que explodéis las ruinas magi De que tenemos aquí En el interior Hay un gran cofre Que nadie ha sido capaz de abrir Y como tú eres el famoso Yu Seguro que lo consegues ¿Ruinas magi? O sea, un cofre misterioso Cuenta conmigo Vamos ahí ahora mismo Yu Nosotros robamos la máquina voladora Ya no está el gilipollas Este que me ha empujado Porque sí ¿Por aquí que hay? Espera, espera, espera ¿Qué por aquí? ¿Es este el cofre? O sea, este es un cofre muy raro Si nos basamos en las inscripciones Contiene algo de mucho valor Puede ser el ferramiento Que andábamos buscando Primero tenemos que escribir Una forma de abrir Vale, podemos dejar al pasado Ese me dice bien diferente Me preocupo un poco Que nos envía a un lugar peligroso ¿Qué pasa si apareceremos En el interior de un volcán O en el fondo de un océano? ¿Qué dice Yu? ¿Nos arriesgamos? Venga, va Lo que tú digas Mierda, me da ¿Dónde vamos? Ahora, game over Se acaba el juego Y hemos muerto todos Vale, esto me deja un poco colocado Ese sería en plan Yu, ¿dónde estamos? No, es broma Yu, ¿dónde estamos? ¿Está bien? Tiene un aspecto bastante diferente Al de mi tiempo ¡Es genial! ¡Asombroso! ¿Encontraste algo, Velvet? ¡Es un milagro! ¡Estamos en la era de los Magi! ¿Estás segura, señorita Velvet? ¡Por supuesto! ¿No veis que estas piedras Son las típicas de la era de los Magi? ¡Están como nuevas! ¡Reciente quedadas y en perfecto estado! ¡Se me olvidó decir Osea! ¡Osea, podríamos encontrar a los Magi! ¡Dios mío, no me lo creo! Siempre he soñado con obtener respuestas a mis preguntas ¡Osea! ¡Y ahora los tengo a mis alcances! ¿Qué clase de preguntas? Osea, hay tantas por... ¿Por dónde empezar? ¿Dónde deciros sus conocimientos? ¿En qué creyeron? Y sobre todo ¿Por qué desaparecieron misteriosamente? ¡Eh! ¿Su civilización construyó tantas maravillas? ¿Y eran capaces de viajar en el tiempo? ¿Por qué les podría haber pasado? Osea, ¿qué les podría haber pasado? ¡Supongo que tenemos que averiguar! Espero que no ocurriera aquí un gran desastre La señorita fina está en lo correcto Es mejor que exploremos esta época ¡Esto es un sueño! ¡Me estoy mojando! ¡Estoy chorrando! ¡Oh, tío! ¡Esta música! ¡Ah! ¡Mis oídos! ¿What? ¿Viste una manera muy extraña? ¡Oh! ¡Hay un semi-humano entre vosotros! Entonces debe ser el centro de investigación molecular Esas parece... Esas personas están un poco locas ¡Oh! ¡Qué miedo me da todo esto, tío! ¿Esto? Este edificio es uno de los centros de investigación de la mañana Estudamos sus propiedades Y luego creamos inventos increíbles La anomalía es tan antiguo como nuestro activo ¡Papapapá! Esto no me dice nada ¿Sabe la presentación? Esto no me dice nada importante ¿Qué hay aquí? No, no dice nada ¡Eh! ¡Un cofre, ¿no? Es un cofre Ah, no, no Es un cofre Pensaba que era un cofre, tú Que sé Que no me dice nada, ¿no? No, desafío El problema es que ahora no distingo Si son importantes o no Los personajes estos, ¿sabes? Es un problema ¿What? ¿Y eso? ¿Quieres saber qué es este cañón? Lo llamamos el Gran Cañón Imperión Básicamente lo utilizamos para enviar objetos en la anomalía Después se examinan los efectos del tiempo en el horizonte ¿Quieres enviar algo a la anomalía del cañón? Veo que no eres un miembro del centro de investigación de la anomalía Pero tendrás que tener la autorización de la bibliotecario De la Gran Biblioteca Que es donde se reúne el consejo Vale A la biblioteca ¿Cómo que visita algo? ¿What? ¿Qué coño es eso? ¿Por qué es un pueblo tan pequeño? ¿Por qué es un pueblo tan pequeño? El principio del juego, vamos ¿Qué es lo que hay aquí? O sea, igual ese es distinto Nada, este no dice nada interesante ¿Qué es esto, tú? Hostia, chaval Tienen bichos muy raros ¿Eh? ¿No son Digimon? Son Digimon, ¿no? Se parecen mucho a los Digimon, chaval ¡Eh! Eso no es lo que... Eso es lo que hay en el agua en el futuro, ¿eh? Eso es lo que hay en el agua A ver, a ver qué dice que es A ver qué dice que es Mírate que se ha vuelto grande, ¿no crees? Nada, no dice nada Pensaba que iba a decirme ¡Eh! Los demonios, ¿no? ¿Te parece ser a nuestro mundo? Los demonios eran sirvientes ¡Qué cabrones! Permitido ¿Qué demonios, tío? ¿Soy un Magi? Me estoy liando No sé a dónde voy Eso está claro No quiero hablar con todas estas personas Míralo Era aquí, era aquí Donde entrenábamos ¡Sí! Era aquí ¡Aquí empezó el juego! ¡Aquí empezó todo! Vale, después de dar muchas vueltas Encontré la librería Menos mal ¡Yo! O sea, esto es una biblioteca Quiero decir Esta debe ser la biblioteca de general de Magi Sí, dice que contiene todos los conocimientos de los Magi Por favor, déjame mirar un poco Venga, va O sea, he mojado bragas Vale No me ocurre Esos nombres tan raros ¿Este tío? A ver A alguno me tiene que decir algo, eh No Tiene que estar En alguna zona importante No El viejo este, seguro Buenos días, señorita ¿En qué puedo ayudarla? Resulta que hace mucho tiempo conseguí un libro Y me temo que no entiendo su contenido ¿Podría ayudarme a descifrarlo? ¿Un libro? ¿Qué dice? Puedo verlo O sea, sí, aquí está Me duele la oreja ya Pero ¡Es increíble! Es un libro completo sobre la ciencia del frío Inclusive resultados muy interesantes ¿Me permite hacer una copia? Sí Gracias Señor Señor Google Por favor Señor Google Sí, archivista ¿Qué puedo hacer por usted? Rápido Aprenda de memoria este trabajo Y luego hace una copia completa Por favor Enseguida, señor No se preocupe Solo tardará un momento Joder con el señor Google, chaval Terminé, señor Gracias, señor Google Eso es todo Gracias por contribuir A la gran biblioteca, señorita Seguramente tendrá varios años Pero conseguiremos entender Estas ecuaciones Y esto nos permitirá Producir condiciones de frío extremo Por supuesto Tendremos que vigiar Cuidosamente las restricciones No nos gustaría No nos gustaría que se congele Toda la isla Por accidente Oh, claro La isla de abajo La que está congelada Vale Eso es todo caso Para gracia Solo tiene mi permiso Para utilizar el gran cañón De la investigación Imperión Lo encontrará bastante divertido Pero tenga cuidado Para no enviar Nada a la normalidad Tenemos la autorización Pero no me ha dado nada No sé Voy a hablar con toda la peña Así rápido Pero por el hecho De que Velvet Pues eso Que se moja Moja los pantalones Así un poquito Un poquito a lo rápido Por si alguno le da algo a Velvet Pues mira Pues le ha dado algo a Velvet Claro, esta es la isla fría Esa donde no puedo pasar Donde digo Se me ocurre que aquí hay una Hay algo ahí metido Venga Ya hablo con todos A que me dispara a mí mismo Me dispara a mí mismo En el cañón Parece que todo termina aquí Y se ha terminado Pero todavía tienes tantas cosas Que averiguar Hombre, a ver Averiguar ya no Porque es lo que te digo Vamos Vamos a enviarnos Me voy a enviar Ya verás Es que lo veo venir ¿Quieres pasar a ver Que es este cañón? Ya, básicamente ¿Quieres enviar algo A la novedad del cañón? Oh, tienes el permiso militario Vale Bien Si tienes la aprobación Del consejo ética temporal No hubiese un problema ¿Qué te gustaría lanzar la armaría? ¿Cómo que yo? ¿Yo? ¿A ti? Yo ¿Vas en serio? ¿Realmente quieres ser lanzado A la anomalía? Sí Muy bien Supongo que todo el mundo Debería ser capaz De elegir cómo morir Ja, ja Ja ¿Me meto por el culo? ¿Estás listo? Yo no creo O sea No creo que esto sea Muy buena idea ¡Juego! Ahí viajemos al futuro Hostia Se ve como Yo ¿Estás bien? Solo está inconsciente Señorita final O sea Parece que estamos En el corazón De la anomalía Sí Todo es muy extraño aquí Como distorsionado O sea Tienes que ser Causado por las ondas temporales Este sitio Parece altera De alguna manera La realidad Mi polla Por segunda vez ¡Juego! ¡Funcionó! ¡Vamos! Todo lo que tenemos que hacer Es encontrar el fermento De la llave en Maggi Aunque no sabemos Donde exactamente No sabemos exactamente Donde se encuentra No sé qué leído ya O sea Es cierto Pero tengo curiosidad Por saber Que hay más adelante Vale ¿Esto qué es? He parado O sea que es importante Esto es muy extraño Yo La realidad Está como distorsionada Como si ese espacio-tiempo Fuese comprimido En un solo lugar Y eso ¿Me pregunto ¿Qué será? ¡Wow! ¡Oh! ¿Ves eso? O sea Eso ha activado No camines sobre eso Podría ser peligroso Todo es peligroso Tío Espera 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 Me lo vuelo Me lo vuelo Hay que ir aquí ¿A que sí? No camines sobre eso Podría ser peligroso ¿What? ¡Oh! Vale ¡Eh! Hay alguno más Sí Hay alguno más ¡Eh! Aquí está ¡Es que me lo lía, tío! Yo he visto algo al fondo Y he dicho Hay que ir para allá Ya verás No camines sobre esto Podría ser peligroso ¡Wow! ¡Ah! Bueno Eso es extraño Justo después de brillar Apagó ¿What? ¡Oh! Puente ¿Eh? ¿Qué demonios hace eso? Está aquí O sea ¿Yo hiciste algo? Pues sí Tenía que haber dicho que no Pero vale ¿En serio? No vi nada Caminaste sobre esa cosa Y se apagó Y eso era un acertijo Muy fácil Desde De hecho Me siento bastante decepcionado Con los misterios De esta anomalía Por favor Que sean así de fáciles Por favor O sea De verdad lo pido Si son así de fáciles Todos Me dio un canto en los dientes No lo van a ser ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Buah Vale Esto Ok No me esperaba ese resultado ¿Sabes? Vale A ver ¿De verdad Aquí no salta? Vale Ah vale Que hay unas escaleras ahí No las he visto Joder Soy tonto Vale ¿Cuál es la diferencia De ahí ahí? Ah vale Que ahora puedo A ver Puedo saltar aquí Perfecto ¡Oh! ¡Grabar! ¡Qué bueno! ¿No hay bichos aquí? He seleccionado un poco la zona Vale Vale Mira Ahí hay uno ¿Vale? Hostia tío Cómo se mueve esto ¿No? ¡Uh! ¡Eh! Mira Esto se tiene que activar De alguna manera Ahí hay uno ¿Vale? Y hay que ir corriendo Así que Tengo que mirar todos Uno Dos ¿Cómo? ¿Uno, dos? ¿Solo? Vale En el autoguardado Hay uno, dos Vale Perfecto Uno y dos Ahí abajo Tiene que haber un tercero Por algún lado ¿No tengo yo? Por aquí Tiene que haber ¿Eh? ¿Cómo? Joder Cómo se mezcla todo esto ¿No? A ver ¿Cuánto tiempo me da esto? ¿Eh? Hostia Hostia Vale No hay algo Vale Ah, que bien Espera Igual ahora sí que Ah, no, no Vale ¿Esto qué coño es? Una concha, ¿no? Vaya Vaya Hombre Ah Perfecto Vale Aquí Aquí bien Aquí estamos bien ¿Vale? Tengo que bajar ahí abajo ¿Cómo demonios Bajo ahí abajo? Wow Amigo Que no era un cofre Vale Que no era un cofre De eso Ok Me caigo Hostia Vale Tengo que mirar Un poquito En los alrededores Ay Dios mío ¿Cómo va a ser esto? Vale Vale No Espera No, no Vale Sí, sí Ok 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 Aquí Cualquiera Vale Ahora ¿Cómo le doy a cualquiera de estos? Desde aquí Quizás Vale Sí, sí Desde aquí Uh Casi Ajá Bueno No es tan difícil Por ahora Espérate Que no es tan difícil Por ahora Ok Bien A ver que esto no se puede La marrana Ya verás No, no, no No, no Perfecto Vamos a grabar Porque no me fío De De mi suerte Suertuna Mi suerte Suertuna A ver tú ¿Qué hay que hacer aquí? What? Mierda Ah Vale Ah Tío Pisé sin querer Vale Lo pillo Me quedo quieto Uy Ahora tengo que ir por arriba Ah Vale No Eh ¿Cómo lo hago entonces? Un Dos Tres Vale Vale Un Dos O sea Vas aquí 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 No Correr Yuitos Los yuitos Tío Los yuitos Son muy pocos Van a entender Esta referencia Los yuitos Aquí Yuitos Tío Yuitos Vale Esta ha sido Un poquito más complicada Porque Hasta saber Que tienes que Sincronizarte O sea ¿Sabes lo que significa El símbolo del ojo Para los Mayiyu? No Los mayis Siempre han buscado El conocimiento Ellos querían saberlo Todo sobre el mundo Verlo todo Este ojo Representa su búsqueda Por el conocimiento Es el ojo Que todo lo ve El ojo Que todo lo sabe Durante mucho tiempo Como ellos Pensé Que todo podría ser Descubierto Pero Hay cosas más allá De nuestro determinado Aceptando eso Te vuelves Más sabio O sea Es Sauron El ojo Que todo lo ve A ver ¿Esto qué hace? Corre No sé para qué Pero corre Mierda Ah Vale 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 Espera Espérate Espérate Que lo he hecho mal Vamos a hacerlo bien Voy a ir directamente Vale No voy a esperar Mira cuantos yuitos Mira cuantos yuitos Hay aquí Yuit attack Yuit attack Infinity you Ah que bien Me maté yo mismo Wey Mira cuantos hay aquí Vale Venga Ahora tiene que ir bien Esto Voy detrás de vosotros Venga Yuit attack Aquí hay más No Vale Y ahora What O sea Estás bien You Te ves un poco pálido No estoy segura De entender lo que pasa aquí Es como si hubiese olvidado Ciertas cosas Te las estás arreglando De maravilla Es como si nos conocieras Este lugar Lo entendí cuando nos conocimos Realmente eres alguien especial Vale Mira ya no están estas cosas aquí Esto de aquí le hemos dado Eh El cofre No está abierto Ah vale Claro Porque Lo entiendo Vale Que viene por ahí Buah Que es eso Una peonza tío What Eh No está Mierda Andante ¿Cómo? No lo entiendo Ah Vale En menos No vienen más ¿No? Vienen más tío O sea ¿Qué pasa? Estoy muerto Estoy muerto Estoy reventadísimo Ahora eh Vale Ejército Atac He subido un nivel Justo ahora Qué bien Ah mira Dos de Dos de fuerza De puta madre Eh La experiencia tío Que desaparece O sea ¿Viste eso? Y se duplicaron así Qué bueno que no te pasó a ti Cuando Cuando Vale Sí Sí que pasó Después de todo ¿Hay solo un yu en el mundo? No Hay mucho Muchos yuels Uy Me ha sonado esto Ah vale Me parece que tendré que caminar a través del vacío Guau Yo de ti evitaría caerme Tengo el presentimiento de que Si te caes Aquí puede que nunca te toques el fondo Ah que bien O sea que Me pregunto cómo será vivir para siempre Cayendo ¿Te imaginas vivir para siempre cayendo? Sin hambre Sin cagar Ni nada Supongo que se vuelva aburrido Especialmente cerca del final ¿Cómo tendrá que ser eso tío? Caerte Y estar Vivo Todo el rato Mientras te caes No sé Vamos a caernos En algún momento Me caigo aquí Ya verás Ah no Hay pared Hay pared Qué cabrones Hay pared tío Y yo acojonado diciendo Va voy despacio Hay pared tío O sea Esto es Dark Souls tío Esto es como Dark Souls ¿A dónde estoy yendo tío? Coño ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Pero dónde estoy yendo? Vale Hay que ir por aquí Creo que me estoy Enrollando demasiado ¿No? Vale ¡Eh cabrón! Déjame ir para allá Buah Hay más cofres ahí adelante Me he fijado Oh que bien Venga A que ahora aumenta El nivel de dificultad De los puzzles Tía ¿Quieres callarte Y dejar hablar a otros? O sea Espero que esta sea La última etapa Pero al mismo tiempo Comienzo a preocuparme Por lo que vendrá ¿Qué de ti y Yu? ¿Estás asustado? No ¿No? Por supuesto que no Eres fuerte Hubiese deseado Tener tu coraje Y mi polla Dentro de ti Venga vamos La música cayó Qué bien ¿No se imagináis un jefe? ¿Eh? Eh... ¡Hostia! Cabrones ¿Queréis pelear a los guarros? Yo peleo a los guarros Mamones No os preocupéis Venid Venid Cabrones Cómo se pegan ¿Por qué no les doy? Ahora que lo pienso Ah ¿No será Que tengo que dar? Sí Tengo que darle a eso No Hija puta Vale Vale, vale Lo pillo Quita Coño Venga ya Hombre Ven aquí Guarro Asqueroso Ah Le he dado yo Le he dado yo No le he hecho desaparecer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me voy a morir Me voy a morir Porque Coño Estás tocando mucho a los huevos Putas cabezola Ahí está Vale Uno ha muerto Perfecto No No Justo Tío ¿Cómo ha golpeado? Por cierto Ah Te engañé Te hice la ola Chaval La serpiente Hostia No está ahí Ah que bien Jojo A casa Majo Los cofres Este es el último Digo yo Framento del tiempo Framento del tiempo Hostia Por fin Lo encontramos Me pregunto Cómo saldremos De este lugar No nos ha sacado De gran aprieto Yo apuesto Que se te Ocurrirá algo Ah Claro que sí Hija Hostia Mira cuál es Tú Mira cuál es Tú Bendita madre ¿Qué es esa extraña? ¿Qué es esa extraña máquina? Es una especie De máquina voladora Tengo muy malos recuerdos Tengo muy malos recuerdos De esa cosa Y recuerdo Que te dije Que nunca más Podría un pie Sobre esa cosa O sea es genial Creo que fue construida Por Sizz El famoso inventor Y Yu ¿Sabes cómo volarla? Sí A eso lo llamas Volar Volar A pesar de que todo Sabemos cómo salir de aquí Saremos capaces De viajar por el mundo Con esta máquina Oh que bien Ya era hora Vamos de aquí Entonces A volar Os imagináis Que juego así Eso sería buena Usa el botón De acá Para aterrizar Vale Yu Quiero No 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 Para nada Pero para nada Nada más